No comido irreal, Dios es mi único amigo leal Es cuestión de rimar, soy Steven Seagal, duro de matar Dímelo Durán, se ponen pa' mí, ninguno Durán Dos mil palabras en menos de diez minutos, aquí van Me dicen John Z, el alma que cayó es el lápiz y la libreta Ya no acepto con máscara, pistola, escopeta Ya no vendo coca, pastilla, ni media zeta Ahora vendo música sin que importa la crítica Me pongo la túnica y no es para hacer mímica Me colgué en goce por estar tratando química Me clavé en dos a la maestra de física Yo no soy ejemplo pa' ningún estudiantil No tengo nada bueno que contribuir Yo solo canto lo que algún día viví Cuando yo vendí a droga y me tuve que ir a huir Se tiraron los tombos y yo con mi combo Se bajan del carro, le rompí los biombos Me caí corriendo, me rompí un hombro Y nos escondimos en los escombros Es una anécdota, una historieta De una feca, cabrón, esto pasó en verdad Por poco ese día me arrestan Yo cago puñetas, me van a llevar Los otros días me pilló la gente, la D y la CIA ¿Quién lo diría? Que me arrestarían Y que la tarde ellos me dañarían Antes de llegarle al prom de gratis Me iban a llevar por un poco de mari Gracias a Dios en el post no salí Gracias a Dios no me pillaron la pali Ni la Adderalli Pero se cayó escaso, gracias a Dios Y muy importante, nadie me vio Le pagué mil pesos a un abogado Que hizo un carajo y de nada sirvió Soy de barrio, estoy orgulloso Todavía tengo el lance hermoso Entregando pizza, era ni trozo Mi flow lo tiene, mascando grosso Fumando en el Mercedes, navegando Voy a las redes conmigo Nadie puede, me enfoca, intercede Y verá lo que sucede Mi lengua es doble, es del desayuno Frutti, bebelando con la van En una minivan, bien tinteado Una guardia me para, me quiere revisar el scan Un saludo a Bambam, un saludo a Jackie Chan Saludo al pescabicho que me quiere ver mal Estoy hecho re bacalao, le quitamos la sal Papi, ya yo estoy probado, no tengo na' que probar Lo que yo quiero es que sepan Lo que voy a demostrarle Que este es mi residente, yo lo voy a superar Sin bachillerato, ni grado asociado Sin maestría, ni doctorado Voy a lograr lo que nadie ha logrado Nunca ando clean, siempre drogado Sin cojones a mi me tienen A mi ninguno me mantiene Los colegas te buscan Más que cuando les conviene Conmigo no se de luz Pa' donde es que tú vienes a mi Sin cojones los chavos Y todos los villas te dicen No prometan lo que no tienen pa' dar Hablan de país y no se ponen a ayudar Sean reales con lo que vayan a hablar Te les importa un carajo Lo que vaya a pasar En el mundo PR y en Venezuela Porque no se preocupan por su abuela Lírica real, quizás te duela Como la verdad, un dolor de muela Yeah Cómodo, cómodo Con pan de puta exótico De codo me dieron mucho Y ahora ven mis éxitos Mítico, crítico Fumón de un pacto épico Mágico, lógico Lo que canto es verídico Disparando sílabas con saliva Ando con 70 ladrones de Alibaba Tiro un tema y obligao Que pa' arriba va Super 2Z La máquina de rimales Estoy mal del coco Tengo los ojos Como el coreano loco Me gustan las dueñas latinas Con grandes cocos Si veo que eres hora Rápido me evoco Me pego y te mojo rápido Que yo te toco Usa mi dito A mi panitañejo el broco Hacido delivery Y el que rollo choco El seguro no me cubrió Ni los focos Tres tristes Tres tracantes Con un trigal Adivino cuántas palabras Acabo de tirar Demasió de palabreo Lo rapeo y no lo creo Grábate este video Que se va a ir viral Más rápido que nazca Es como carne vaca Tengo el bicho gordo La pata bien blaca Me abre las piernas Y así te lo empaca Pero si te preño A tu macho se lo achaca Tengo par de pacas Y par de bellacas Chingo en la maca Lo meto y lo saca Jala como un acá Un corillo Desde mente loco Como los de yaca No me llevo con la bici Ni la coma caca Ni con la chapi Busca plata Ni los perros Manifico Te deja paralítico En estado crítico Algo explícito Yo leo jeroglífico Algo súper sianístico Esta palabra Me la acabo de inventar Pero a mí se encojona Como voy a rimar Yo aún hablo sin sentido Porque dices eso mijo Si todo lo que yo hablo Aquí es verdad Dímelo bajo Dímelo wey Wey Every day Vivo como un rey Fumo y juego play Real nunca feí Aprendo todos los días De los mistakes Me levantí los primeros Mañanero We can be Aprendí a valorar Vengo de la pobreza Dios bendiga Mike que por la noche reza Gracias a Dios Por el pan de la mesa Y por mi letra Que por siempre pesa Entregando pizza Chocaba a los carros Antes la gente Decía que era un charro Ahora yo lleno de code Un jarro Y en nombre de ustedes Yo prendo un cigarro Llamo a Manolo Me voy en el taxi Me tomo una Aussie Escuchando a Travi Un rock de Aussie Me siento happy Prendo un porre Puntavo Marley Yo no critico Tampoco envidio Fuck lo tuyo Yo tengo lo mío Me desean el mal Y yo te bendigo En los momentos malos Yo siempre me río Flow para pelo Yo soy Curitú Carmelo Porque tú me tienes celo Es que estoy cogiendo vuelo Mirame bien Estoy llegando al cielo Voy a seguir rapeando Hasta que sea un abuelo Hasta que yo muera Y si muero hoy Saque todos mis temas Pa' que sepan quién soy Pa' que ustedes vean Que estoy más fuerte que Floyd Si me gano un premio No se lo den a voy Pero no voy a morir nada Voy a hacer historia Quemando sativa Voy a hacer la gloria Yo amo mi vida Con todas mis novias Y todas mis chillas Locas y sobrias Se los meto como quiera Es una fiera Pero no es la primera Entérate como Donde tú prefieras Tu gato se pone bruto Lo coge pera Rompo corazones En todas mis relaciones Y todo lo cuento En todas mis canciones A veces me siento mal En ocasiones Pero que se joda Que Dios me perdone Dice si peco Que voy pa'l infierno Si eso es así Pues que sea en invierno Antes yo robaba Como el gobierno Y par de gatas Me pegaron los cuernos Pero que se joda Me lo merecía El calma siempre llega Y no sabe el día Ya nadie paga Por eso no se fía Viene estudiante Empezó la tutoría Mame con mi flow Que me robe el show Y we go Dímelo pa'o' Boca Le monto bien cabrón Y no soy un mamón Le di un slando No me dieron tapo Me dicen Stephen Lebron Como anormales Estilo tengo pa'les Yo te enseño cuáles Ustedes son mis hijos Y les cambio los pañales Siempre se viran Los que dicen que son leales Soy el sujeto Y el predicado Rimando un experto Lo mejor creado So' el pasado Vivo el presente Yo mucho he llorado Por culpa de la gente Falsos amigos Falsos amores No están contigo En momentos peores Con una mano Cuento a mis mejores Amigos que son Como hermanos mayores Uno es Bani El otro es Arnel El tercero es Ben Y el cuarto es José Y Maniga Roger Cogemos en Boy En el Lance La hora en el Mercedes Ven Un saludo a Néstor Saludo a Kardec Mi flow apesta Recién lo cagué Voy pa'l putero Tiro una peseta Pa' que se me doble Y la coge el Inés Soy un Ria G Visto LLG Tú eres un wannabe Siendo ULV Empecé de abajo De lejos yo lo vi Pero duro corrí Y cabrón estoy aquí Yo disconseo Y no me lo aplico Me miro al espejo Y conmigo platico Yo no me debo Y el que saque pico Si falta mejor Le rompo los hicos Soy humilde Manito no cobarde Controversial Como Tego Kardec Salí de la calle Porque esta que arde Y de agua fría Yo me tiré un bar Le voy a ser leyenda Voy a ser un king Sin mucha cadena Sin mucho bling bling De tal manera Que cuando me muera Tu hijo a tu nieto Le hablarás de mí Vuelve no biggie Ustedes en ball Ustedes no brillan Ni con el morol Voy pa' la orilla Que voy a las millas Salté de la silla Que ahora voy yo No soy un personaje Cabrón soy real Aunque a veces Me está un par de embustes Yo no le bajé Que tú vas a llegar A otros niveles O que hagan ajustes Cortos camuflajes Las medias y las pan Me ven y se copian Cabrón o son embustes Solo me fajé Pa' poder llegar El que joda conmigo Le sumbo un aduque Vos no encajes No trates de guayarlo Rápido mando a que te ejecuten Hermano trabaja Y no empieces a envidiar No es mi culpa Que mi éxito a ti te frustra Educado si modales John sobresale Si vas a calencar Mani no regala Los pobres, los ricos Los tanto por iguales Pa' mi una ciencia Es rimar las vocales Te voy a explicar Empiezo con la A Voy viral, liberar, superar Llegar y triunfarle Sin limitarle Sin imitar lo original Rimal, improvisar, parar Jamás llama la fama Drama, mamá Cuando grabe Super Saiyan Vaya usted Sigo con la E Me fumé Me nuble Me pegué Lo logré Camine a pie Y capié Dos de diez Me crié Y pasé hambre Y sufrí Sigo con la I Este chale Me lo comí Digerí El beat Lo partí Yo no fui Fue John C Oluís Fonsi Despacito Rimo con la O Yo coloco Coloco el protocolo Como foco Me equivoco Choco un coco Me sefoco Poco a poco Me controlo Y yo solo llego Y lo toco Fumo y enrolo Llegando a la luz Ahora cierro Termino con la U Mi juventud Me la gocé Con actitud Yo soy mi talento Y de toda mi virtud Antes me asustaba Cantarle multitud Arrayo Vuelo a la tarima Sin revulpa Carajo Los partidos Verde, rojo y el azul Tienen jodido a PR En un ataú Fue las vocales Ya las terminé Escribiendo este chale En verdad metal Dímelo René De momento Pensé que no podía Pero en verdad Lo logré Yo viajo sin ver Flotando en el viento De estos raperos Que tomen asiento Soy yo el más duro Cabrón Te lo juro Fue una vocal Que no exista Y mi talento No me la daban Y ahora es mi momento Saludo a Junco A todos mis hermanos Yo vengo del pueblo Del valenciano La cuesta era larga Pero llega el llano Gracias a los colegas Que me dan la mano Maniga Rasta Laya Noriel Maniga Yamcha Juanca del Quiel Messi el ladio El dominio niga Dímelo Ñengo Y Wiso G Y a los DJ Como DJ Warner Firmin y Kobe Que son mis partners Quality Durán Y Andrés Gigante Torres y John Doe Son los míos Aparte si se quedó uno Pues más la mía No le hablo a alguno Por hipocresía Pero bueno el mal Yo sigo en la mía Mientras más me envidia Más me pongo al día South America Más me pongo al día 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 Gracias.